Yo no subo al monte con él. Yo me largo de aquí. Tú no le vas a decir nada. Pero yo no quiero que te vayas. No me dejes sola con él. Esta es Val, mi hija la mayor. ¿Vamos a la vuelta? No. Ponte esto. Si yo no sé andar con tacones. Ya va siendo hora de que aprendas. Antes os puedes acabar latando cabos. Es mejor hablar. Lo que no se habla se borra, ¿entiendes? Padre, he hecho lo que usted me ha mandado. Más de lo que me ha mandado. Así que déjame tranquila de una vez. Si usted se piensa que yo me voy a quedar aquí toda la vida, ha estado usted muy equivocado. No te preocupes. Que lo que hay que hacer ya haremos nosotras. ¡Aire! ¿Vas a venir conmigo? ¡Aire! ¡Suscríbete! Gracias.